Los ataques de Rusia contra la capital ucraniana se intensificaron en las últimas horas según las autoridades en Kiev, que confirmaron la muerte de al menos dos personas y dos más heridos tras registrarse bombardeos que lograron ser contrarrestados por el sistema de defensa aérea. No sabemos si fue un dron o un cohete. Miré dónde golpeó. Miré lo que pasó a la casa. Los grajes están en llamas. No sabemos cuántos cohetes y grajes fueron destruidos porque los bomberos y la policía no quieren dejarnos entrar. Entre tanto, Rusia denunció ataques en su territorio, según indicó la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zakharova. Esta noche, como saben, el régimen de Kiev utilizó drones para atacar varios objetivos en varias regiones rusas. Según datos preliminares, un aerodomo civil militar en Skhov fue atacado. En Bryansk, un edificio administrativo resultó dañado. En el distrito de Dersinsky, de la región de Kaluga, un vehículo aéreo no tripulado se estrelló contra un tanque de almacenamiento de petróleo vacío. Drones ucranianos fueron derribados en las regiones de Moscú, Oriol, Rehazán y Tula, según datos preliminares, como resultado de estos ataques. Afortunadamente, no hubo víctimas. Mientras el conflicto se intensifica a más de un año y medio de su inicio, la administración Biden confirmó que enviará 250 millones de dólares adicionales en armas y municiones a Ucrania. Incluye municiones adicionales de artillería y defensa aérea, equipos de remoción de minas, vehículos médicos y otros equipos para ayudar a Ucrania a contrarrestar la actual guerra de agresión de Rusia. Celia Mendoza, Bus de América, Washington.